Bueno, bueno, que pedazo de vídeo tenemos para hoy ¿Por qué se come las hojas? Yo también quiero, dame hojas, dame hojas Madre mía chicos, si visteis el vídeo anterior, cenamos con el ruso Y todavía tengo la tripa revuelta Pero bueno, cambiando de tema, el vídeo que traemos hoy Madre de Dios, madre de Dios Si recordáis, hace dos vídeos nos dejaron una caja maldita en la puerta de la Galaxy House De hecho aquí, venid Aquí estaba la caja maldita y aquí la cogimos Y en el vídeo de hoy vamos a ver qué contiene esa caja Y además, como podéis ver, el RULAS sigue con la tienda de campaña aquí en el jardín Aunque creo que no está ¿Hola? No, creo que la he de echar gasolina en la motillo A ver, la verdad que la tienda se está cayendo a pedazos Esto creo que es la R de RULAS y solo queda la L Madre mía, vámonos porque todavía nos va a decir que la hemos roto nosotros Y si os acordáis, en el vídeo anterior dije que los que me siguierais y comentarais en la última publicación Os íbamos a dar las gracias especialmente aquí, en el canal Delante de todos, delante de todos los seguidores, delante de mi canal Así que hoy, los agradecimientos especiales van para Antonio7 barra baja El cual nos puso en el vídeo Oye, Alex, hoy se viene vídeo del 666 Pero bueno, Antonio, ¿tú qué eres adivino? ¿Acaso nos espías? ¿Tienes cámaras de seguridad en nuestra casa como esta? ¡Hola, Antonio! En fin, chicos, eso es todo por hoy Bueno, no, por hoy, ¿no? Ahora empieza el vídeo de verdad Así que, dentro vídeo Madre mía, no vas a creerte lo que hay en la caja ¿Me la vas a decir de una vez o...? No, es que no me das miedo a decirlo No será para tanto, Alex, déjame mirar Ten mucho cuidado, por favor Déjame mirar ¡Qué peste! Tío, es un poco raro, pero no... Ah, ya nada A ver ¿Qué? ¿Lo mía o no? Tú eres que no me lo explico, ¿cómo ha llegado esto aquí? No lo sé Oye, ¿y tú por qué tienes así la voz? Es que de tantos gritos me estoy quedando afónico, Alex Pues ya lo que me faltaba Y si tienes que gritar para pedir ayuda, no vas a poder pedirla Pues la pedir a golpes Madre mía Bueno, el caso Tenemos aquí la caja con eso dentro Que es que me está dando hasta miedo ¡No me la tienes a mí! Vamos a ver, no le pegues golpes A ver si se va a enfadar lo que hay dentro Es verdad, es verdad, es verdad Bueno, venga, sácalo Yo no, yo no lo voy a sacar, ¿Ale? ¿Estás loco o qué? Si te parece lo saco yo Pues sí ¿Pero y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque es tu canal, Alex Es tu canal, es tu canal, es tu canal Me da igual, lo vendo ahora mismo Y si quieres te lo vendo y lo abres tú Ah, me lo vas a vender Y vas a dejar tirados a todos los seguidores del Team GF, ¿no? No A los seguidores del Team GF, no Con eso no se juega ¿Qué le está pasando, tío? ¿Te acuerdas del vídeo que nos mandaron en el anterior capítulo? Sí, 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 sí Que decían, no sé qué del perro De que no era casualidad de que estaba aquí el perro El perro estaba dicho por el destino Y le encontramos en una habitación oculta Este perro sabe cosas Ya no sé qué sabe cosas, Alex Cuéntame, Río, ¿qué es lo que sabe? Sabe demasiado Sabe a babas Bueno, chicos, lo que estáis a punto de ver Es algo Que no sé ni si enseñaroslo Porque me da mucho miedo Mira, mira cómo está, tío Es que parece que el perro sabe lo que hay dentro de la caja, tío Mira, mira el robo cómo lo está moviendo Está como contento, ¿vale? Para cuando lo saquemos, lo veremos Vale, chavales Lo voy a hacer por vosotros Por mi queridísimo Team GF Pero quiero que sepáis que se pasa algo raro ¡Sino por vuestra culpa! Vale, chavales Es momento de darle a like para recibir todo el apoyo Voy a por ello ¡Oh! ¡Qué olor, tío! Espera, espera, Alex Ten cuidado Hay una muñeca El perro parece que la reconoce Sí, tío Sí, 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 sí No me lo puedo creer, tío ¿Le está acomodando? ¿Le está chupando? Mira, mira, mira Le ha chupado toda la cara, tío Madre mía Lo que escuchamos reírse dentro de la caja Era una niña No me lo puedo creer Y el perro parece que todo está relacionado ¿Qué es esto? ¡No, no, no! Alex, bajo ningún concepto Dejes que Río maltrata a la muñeca, eh Por favor ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es por si está viva Madre mía Es que tiene esta cara, eh No sé si está contenta O enfadada Igual está planeando algo No bromees con esto, Alex Es que encima Se le pueden mover todos los brazos Hay que ver si tiene alguna pista Algo tiene que tener esta muñeca Mira el perro Ay, el perro lo huele un poco a podrido, tío Huele como a podrido Sí, el perro Es que mira, el perro está súper atento El perro no hace más que querer coger la muñeca A ver si se la doy, ¿qué hace? O sea, no la muerde Y Río siempre que coja algún juguete lo empieza a morder A ver si es que se la quiere llevar a algún sitio A ver si es que se la va a llevar a algún sitio Y la muñeca va a hacer algo A lo mejor si se la damos A lo mejor nos lleva a donde está la siguiente pista A ver, dásela a ver qué hace Que no la muerde Que solo la está dando besos, Álex Como que la intenta proteger Qué mal rollo Tío, Aníbal, dice Esto tiene que tener alguna pista Mira a ver si ves algo alrededor Es que de verdad Que lleva aquí un rato mirando Los pies o algo Mira si debajo los pies Ay, va, se le salen los zapatos también ¿Es esto lo que huele a podrido? Pero es que de verdad Es que no veo nada raro, Álex De verdad es una muñeca normal Un momento ¡Ostras! 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 ¡Otra vez el número! ¡666! Otra vez, Álex Lo que ponía en la caja Madre mía, chavales Es que la muñeca y la caja Tienen las dos el número del 666 El número del demonio Madre mía, tío 666 por todos lados Es que esto tiene que tener algo maligno, tío Voy a ponerle el zapato otra vez Donde estaba Porque yo no quiero tocarla más Yo la voy a dejar aquí sentada ¿Pero qué nos quieren decir? Nos están avisando de algo Igual es una advertencia Que nos tenemos que ir Es que lo que más me preocupa Es que Río, se hace por ser súper nervioso Cuando ha visto a la muñeca ¡Ostras! Ese río Viene de abajo No me lo puedo creer Y ese ladrido No es el típico ladrido que hace Río, eh Es el ladrido que hace Cuando nos intenta avisar de algo Como cuando viene gente a la puerta o algo Sí, sí, sí Siempre que viene un repartidor o lo que sea ¡Hace de ladrido! O sea que significa que Hay alguien abajo A ver, por mucho miedo que me dé Creo que lo mejor es dejar aquí a la muñeca Y bajar a ver qué son los ruidos, tío Baja tú solo Yo me quedo con la muñeca ¿Pero cómo me vas a dejar aquí solo? ¿Y tú con la muñeca te vas a quedar solo? No, 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 yo prefiero bajar, eh Vale, vámonos Vale, chicos Estamos ya en el pasillo Y los ruidos vienen desde ahí abajo ¡Madre mía! Esto da muchísimo mal rollo Y os preguntaréis ¿Por qué no enciendéis las luces? Y es que en la Galaxy House Hay un problema Y es que no hay luces para bajar Es que es una casa muy antigua Y faltan un montón de bombillas por todos lados Madre mía Yo no sé cómo puedo estar Bando la espalda y a la oscuridad Es verdad Es verdad Mira, Río está abajo ahí ladrando Y Río no se leña a mi escuchar O sea, tendría que estar aquí Ahora sí Si Río, cada vez que le llamamos o nos oye Viene a por nosotros ¿Por qué no ha venido esta vez? Qué mal trago A ver, supuestamente donde vamos a bajar Está Río Y Río está ladrando De la manera que él usa Para avisarnos de que hay intrusos O que algo le molesta No está ladrando de felicidad No, no, no está ladrando de juegos Vale, baja tu primero, animalice ¿Cómo voy a bajar yo primero? Que no, que no Tú primero, Alex ¿Pero por qué yo siempre? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? Porque es tu canal Te lo he dicho antes, Alex ¿Vas a dejar otros retirados A los seguidores del Team GF? No No, a los seguidores del Team GF Ármate de valor, ármate de valor, Alex Sí 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 No, 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 no No, no, no ¿Hola? ¿Río? Río ¿Qué mal rollo, chaval? ¿Hola? ¿Usted? ¿Quién ha abierto? ¿Quién ha abierto? ¿Y por qué se está aterrando? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? Vale, a ver, no nos pongamos nerviosos Igual ha sido el viento Hace mucho viento hoy Sí Pero esa puerta pesa mucho, Alex Es que, madre mía Y encima no se ve nada Es que, mirad Como os hemos dicho La gala que se ha dejado Casi no tiene bombillas Pero es que, o sea La puerta ¡Usted! Río Madre de Dios Madre mía Vale, por lo menos está aquí Río con nosotros Vale, ¿qué pasa, Río? ¿Por qué ladra bastante? ¡Usted! ¡Usted! ¡Ahí me dice! ¿Por qué se están abriendo las persianas? Se están abriendo las persianas de la casa, tío ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué pasa, Río? Por favor Tío ¿Por qué no nos vamos a ver para arriba? Pero es que yo sigo pensando en por qué Esa puerta Se ha abierto sola El viento El viento El viento Sí El viento O un fantasma ¡No! No digas ¡No! Vale, a ver Puesto que el viento está abriendo las puertas Creo que lo mejor es que nos subimos a las habitaciones Nos encerramos y estamos tan tranquilos ahí arriba ¡Hostia! ¡No, por favor, otra vez damos un mensaje! Te acaba de llegar un mensaje Sí, sí, sí Yo lo quiero ver Ábrelo, ábrelo, por favor Vale, a ver Abro el mensaje Y subimos corriendo, ¿vale? Yo no sé si quiero mirar, ¿eh? Es que vamos a ver Yo ahora ya no me aporto las ganas Voy a darle Hola, Aless Hola, animalice Menudo sustos habéis dado con la puerta, ¿verdad? Tranquilos Seguro que ha sido el viento O tal vez no Yo no me fiaría mucho de vuestra querida Galaxy Havos Además, fijaros Aquí os dejo algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar Años atrás En vuestra querida casa Veo que habéis abierto la caja Y ya conocéis a mi amiga Molly Tened cuidado con ella Ah, y sobre todo No la perdáis de vista Otra vez el pollo Qué mal rollo el pollo Pero a ver, ¿tú te has fijado en eso que ha dicho de sucesos paranormales en esta casa hace no sé cuántos años? Sí, pero es que parecían noticias reales, ¿no? Sí, parecían un periódico súper antiguo ¿Y el perro por qué no para de ladrar? No lo sé, pero esto sí que me está pareciendo muy... No, no, por favor, no Está fallando el foco, Aless ¿Qué haces algo? ¡Arribalo! Ya está, ya está ¡No, no! ¡Corre al Imanití! ¡Corre, tío! ¡Madre mía! ¡Ostras, tío! ¡Madre mía, pero por qué se ha apagado el foco! ¡Madre, tío! ¿Por qué se ha apagado un poco de repente? No lo sé, no lo sé Madre mía, a mí esto ya no me gusta un pelo, tío ¿Sabéis lo que pasa? Que me está empezando a dar un poco de miedo el río, eh Yo lo escucharía, soltale el río Es verdad, es verdad, sí Él es el que ha causado todo esto, de verdad Vale, a ver, está claro que aquí pasa algo y no sabemos el que es Sí, pero, Aless ¿Qué fue lo último que dijo el pollo? Que no, que no perdiéramos de vista la muñeca La muñeca estaba aquí, estaba aquí ¡Ostras! ¡La hemos cagado!